¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a seguir jugando, está chulada. Güey, te juro que no sabes cómo me encanta este pinche juego, men, y de repente encontrar un boss final, güey, gigante, mamalón, y me pique el anastasio pa' ahí, yo no puedo hacer nada, o encontrar un boss, güey, gigante, mamalón, y le gane yo, güey, sin siquiera saber cómo gané. Y está muy padre, está muy padre, es una bendición muy grande del poder estar aquí contigo hoy. Bendiciones a toda tu familia, bendiciones la pepo. Bendiciones a toda tu familia, a tu perro. No manches, no puedo hacer chistes de esto, men, ya saben lo que le pasa a mi canal cuando hago chistes de esto, pa'. Amanezco siete días, este, de descanso. Me amanezco con siete días para tener que ir a... Es que esos siete días, güey, fueron exposiciones de arte, conciertos, conocer un montón de gente. Ya no quiero, güey, ya socialicé mucho, ya, por favor, ven, ya no me den siete días de descanso, güey. ¿Qué es esto, pa'? Estatua del ingeniero. Soy yo. Dale, coloca dispositivos explosivos. ¿Eh? ¿Qué? No, o sea, le voy a dar veintiún pesos y me va a poner bomba. No, gracias. Saludos. Lávese la col. No, güey, no. Ese ingeniero está re loco, men. Güey. Ay, ingatúa. Esta pinche... No puedo hacer chistes, men, sobre la condición de estas personas, men, porque luego amanezco sin canal siete días otra vez. Espérate, güey. Quieren que haga chistes. No manches. Men, yo una vez vi un video del Deadman, en donde hacían como que una, una... Pues, no sé, güey. Como que un stamp, así. Todos contaban chistes bien funables, pa'. Y a ninguno le pasó nada, pa'. El Orlando hace chistes todos mensos, men. En un video todo equis. Pum, strike. Siete días dormido pa' siempre. Ok, me los funé a todos los... Ay, no puedo decir... No puedo hacer chistes, pa'. Mira, y aquí hay uno gigante, men. No. No, pa', me desafían. Me llevan más allá de mis límites, pa'. Mi... Mi... No... Necesito ir más allá de mis límites, decía el Goku. Cuí, cuí. Ok, 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 ok. Creo que me pincharon, men, en la esquina. Ah, gaturroña, como el tepito. Ok, agarro dineros, pa'. Perfecto. Ah, y agarré una poción de vida teniendo la vida entera, güey. Cómo me enoja esto. Bueno, está bien, saludos. No manches, un hechicero. Aguila, ven... Según yo, no necesito armas, pa'. Tengo esta que me dio el boss, men. Que está muy buena, pero gasta la energía como enfermo. Tengo las estrellas ninja shuriken que me maman, pa'. Yo la... Me quisiera... Quisiera mejorarlas más. Aunque creo que ya están en su máximo, ¿no? Aunque no sé. O sea, tienen tanto que según hay un guante pa' que me da más poder con ellas. O sea, no sé, supongo que la tiro más rápido, men. O ese es pa' la paja. No sé. ¿Y esa cosa qué es, güey? ¿Son como robots, no? ¡Árale, perro! ¡Inga, turro! Sí, son como torretitas pa' toda. Ay, ay. Ok, ok, ok. Ay, hay gente de esta de la que no puedo hacer chistes. Y el pendeje seguía, ¿eh? El pendeje seguía dándolo todo, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Esquivo, esquivo. Yo rompo los huevos. Ay, güey. Ay, güey. Ay, espérate, padrino. Hijo de tu... Me quedé a uno, pendeje. Yo rompo los huevos. Me quedé... Güey, están bien locos, men. Me quedé a un peso. Ok, por acá necesito vida, please. Estoy... Ah, bueno, pero tengo todo el escudo. Está bien. Rifle de Franco. Escamilla. A ver. Güey. No, pues no, men. Al chile. Está más padre esta. Sí, 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 sí. Men, estoy a uno de... Bueno, en el nivel anterior había depósimas de vida por todos lados, güey. Esto me va a dar dinero si no estoy mal. Señor gato, rompalo usted, güey. Estoy gastando... Ah, no. No estaba gastando nada. Perfecto. Hubo dinero, pa. Tengo uno de vida, güey. Por favor, una poción de... No puedo hacer algo con... No, no puedo hacer nada. Acá hay más... Esta gente, güey. Ay, esquivo, esquivo, esquivo. Rápido, 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 rápido. Sin miedo a... Ataca, 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 ataca. No tengas miedo, Orlando. Puro ataque, puro ataque, papi. Puro ataque frío. Necesitamos recuperar vida, pa. No perder nada. Si pierdo vida, estoy con Dios. Pero si me fue una banda, no lloren por mí. Este... Si la prensa me aplasta, me iba sonriendo. Ahí está. Andaba lleno de pre-entrena. Ok. GG. Perfecto. Estoy nervioso, güey. ¿Dónde está el cofre? Ah, ya lo abrí. Me necesito vida. No hay una máquina expendedora aquí de esas que te venden churros. Ingaturroña, ingaturro. No manches. Me quedan dos de escudo, pa. Me quedan dos de escudo. Ayúdame, gato. Dale tú. Ok, ok. El diablo. Ingatú, más. Ay, ay. Sigo vivo. Ay, puse más de vida. Ay, puse más de vida. Ni así esto. Jálense más, perros. Voy a hacer chistes de ustedes. Voy a amanecer sin canal mañana. No hay nada escondido. Para tal parece. Perfecto. Retira de estratégica, mi perro. Qué miedo, güey. Qué miedo, pa. Está bueno de vida, ya. Es que luego te hacen reiniciarla, men. Y esta arma me gusta mucho. Mira, ¿qué había? Aquí. Ay, no me puedo mover bien. Aquí hay máquinas expendedoras, men. De comidita, yo creo. De pociones. Ey. Pero estoy full de todo, men. Ay, hay más de estos señores, pa. Rápido, 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 rápido. Atacan por muchos lados esos güeyes. Rápido, rápido. Mira, hay una araña, men. ¿Qué pedo? ¿Qué? No la vean, van. Ingatú y se hizo la autofuna. Hay arañas, viejo. Hay bichos ponzoniosos. Animales rastreros. Escorias de la vida. Adefesios mal hecho. Rata. Rata de dos patas. Men, pero deja todo el piso lleno de caca, men. Ah, qué asco. Ok, ahí viene otra, pa. Yo no quiero entrar a ese lugar lleno de caca. Ok, 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 perfecto. Cu, cu, cu. Je, 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 funada. Ahí hay más pociones de vida, banda. No las voy a agarrar por si es que me bajan ahorita. Vamos hacia acá. Ok, esto es... Men, eh... Gauss... Browniano. Ese se ve... Pro, men. A ver. Cu. Ale, perro. Men, este está muy bueno. Este está muy bueno, padrino. Este es de los... Mira, puedo disparar a lo pendeje y hace casi toda la chamba. Este es de los mismos. ¿Cuánto gasto? Cinco, güey. No, vete. ¿Y este cuánto gasta? A ver. Seis. No, gasta dos, güey. Ah, no, depende, depende de qué tan... De qué tanto esté recargado. Ok, ok. No sé cuál... Bueno, el otro gasta cinco siempre. Este gasta... Va bajando. Ay, güey. Men, ahí hay un güey bien grandote. Ah, raro. Vamos rápido, pa. Vamos rápido. Venga, tu madre ya no tengo escudo. Ok, raro. Ok, la araña me está correteando, men. Méndigo, perro. Ok, ok, ok. Espérate, espérate. Vale, perro. Güey, güey, güey. Ya me bajaron vida de nuevo. Men, no le estoy dando a nadie. Ok, ok. Mi gato se está pelando con la araña. No mames. Otra vez no tengo escudo, güey. Vete a la burga. Adiós, 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 adiós. Estúpido, 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 estúpido. Estúpido. Abajo había poción de vida, ¿verdad? Ingazatum. No mames. Anuncio, please. Güey, me funó el toro puerco. Ya no tengo anuncios, ¿verdad? Pinche toro puñe. Es que había paredes, güey. ¿Y qué hago con esto, men? Ay, Coppel, no. Es que te bajan un chiflo de vida, güey. Al chile. Te bajan a lo desgraciado de vida. Y irá como quedó todo tieso. Pobrecito, güey. Yo siento que es mucho por, este... Toparte con los enemigos que están muy rotos, men. O sea, al chile esos vatos no eran para tanto, guacho. Pero bajaban muchísima vida. Necesitaba tener más escudación yo. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde estoy, güey? Tenía que escoger. Elige un héroe. Ok, quiero cambiarle. Este dice que es free. Y no es free, fíjate. Vale, cuatro mil pesos. Eso no es gratis, pendeje. Yo no sé en qué mundo tú... Escoger... ¿Eh? Yo no sé en qué mundo lo que dice gratis no es gratis. Pero... Ok, aquí sí hay un güey que dice que es gratis. Pero cuesta 45 pesos. Pero lo bueno que es free, güey. Lo bueno que es free. A ver, ¿qué más hay, men? Pues no veo... Nadie... No puedo escoger... Este que está viendo la tele me gusta. Vale dos mil pesos, bueno. El aquí de un vampiro, men. Vale 22 pesos mexicano. Aquí hay como un señor con cuernos, men. Ese sí soy yo. Este... Prueba. No, gracias. Si no es gratis, no lo quiero. Este, 25 pesos. Amigo. Hay que ver cómo es el amor. Este está muy pro, güey. Pero no. 22 pesos también. Y este caballerito que está al lado de mí, pa. 22 pesos mexicano. Pues escojo al de siempre, ¿no? Bueno, vamos a seguir siendo el de siempre. ¿Dónde está mi gato? Ah, ya vine conmigo, güey. ¿Cómo lo amo ese señor? Ven, vámonos. Vamos a la burger, pa. Esta vez lo vamos a hacer mejor, papito. Tranquilo. Realmente yo no entiendo cómo se pasa este juego, güey. Creo que ganas moneditas, pero luego puedes mejorar a tu personaje. Empezamos la aventura de Neopa. No pudimos superar a la gente que me metió el strike otra vez. No mames. Llegamos a Veracruz. Ay, güey, güey. Me están mordiendo. Me están mordiendo la tula. Llegamos a ver. Ay, pendejo. Es que baja un chingo de vida, men. Hace rato el toro que me enfunó también era como eso, men. Hace estampi... Y ha esquivado, perro. Pero era más rápido, eh. ¿Por qué está tan duro, güey? Se atoró con la pared, men. Pichibato bugueado. Oye, tiene un monto... Ahí está. Tenía un monto... Mira, pa. Estanque de ofrendas. Nutra al señor con tus... No, estás pendejo. Al señor me puede chupar toda la... Yo no le voy a dar mis armas. A ver. Perfecto. Ahí no hay nada, ¿verdad? Bueno. A ver, hacia acá hay como que un punto de... Tal vez haya armas para un perro gigante. Estatua del elfa. Yo no le voy a... A ver, ¿qué decía? Libera una explosión que destruye los proyectiles. Eh. Mira, ni dinero no tengo. Así que no. No, mucha gracia. A la vueltilla, señora. No se apure. ¿Y aquí qué? Ay, hay jabalí. Hay un veracruzanote, pa. Le está mordiendo el fundillo al jabalí. Qué bendición. A ver, vamos a Simen. Me hace falta muchísimo damaje, eh. Ingaturroña, güey. Bueno, no lo esquivé, la verdad, por menos. Ah, esquivado, perro. Te estoy vigilando cada... Ahí está. Ahí está. Sencilla. Y hay otro estanque, pa. Y por acá no hay nada. Acá abajo hay un cofre. Necesito un arma más chida, men. Porque esta pistolita no hace nada de la magia. Pistola de dos cañón. A ver. Ok, dispara dos veces, creo. Dispara como dos veces por cada aguamazo. Entonces está mejor. Así es, padrino. Yo controlo el viejo este con esta pistolota. Y no estoy hablando de la que tengo en la mano. Hablo de mi... Inmune a las trampas y al daño por colisión. Ah, y el colisión es lo que me funó ahorita, ¿no? Aumenta la máxima vida. Inmune al gas venenoso del efecto de realización. Aumenta el daño por envenenamiento. Voy a usar este men para ser inmune a las trampas y a la colisión. Mientras más inmunidades tengan, más chances tengo de que no me sorprendan para ahí me metan el pe... Y, o sea... Mira, ahí ese güey me hizo colisión, ¿no? Y creo que me la pellizcó. Bueno, la verdad no me la voy a jugar tanto. Vale, perro. Totonaca. Ok, ok, ok. Perfecto. Ahí hay otro juabalí. A ver, quiero que me dé, pa. Quiero que me dé colisión para ver cuánto me hace. Dame colisión, padrino. Dame colisión, please. Dame colisión, pendeje. Dame colisión, estúpido. El pendeje, men. Y me estoy moviendo y no me atina, güey. Ok, dame colisión, pa. Dame colisión. Dame colisión, estúpido. Dame colisión, pendeje. Se lo chingó el gato. Bueno. Es que estaba trombol, men. A ver, dame colisión. No, tú no tienes colisión, banda. ¿Qué hace ese... ¿Qué hace ese azteca, men, con una escopeta? Creo que el juego está orientado raro en el tiempo. Pero realmente ni siquiera sé dónde estamos. ¿Esto qué es, men? Coloca dispositivo. Es que no, señor. No quiero que ponga cosas a mi alrededor, güey. Muchas gracias. No entiendo, men. O sea, ¿me quiere funar el güey o algo así? Vamos hacia acá, men. Ay, ok. Ok, señores puercos, háganme colisión, porfa. Colisiona. Güey, es que están bien pendejes al chilepa. Te esquivo. Por acá hay un señor que... Usted no se ve muy indio, ¿eh? Usted no se ve muy totonaca. Ok. Por acá, por acá, por acá. Usted no se ve como muy de rancho. No se ve muy humilde. A ver, aquí. Coctel mall. Ah, perro. A ver. Güey. Ay, ¿cuánto gasta, men? Y no me quema, men. Qué bello. Lo quiero, pa. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Acá arriba hay un cofre. A ver, vamos a ver. Gasta cuatro, men. Tampoco está tan mal. Cofre. Y no me quema... Sable de plata. A ver. Ah, es muy cuerpo a cuerpo, güey. Al chile a mí me gusta ir más de rango. Así distancia larga. Así perro. Bueno, aunque luego me quede sin mana, pero bueno. Quiero usar mi coctel, men. Quiero usar mi coctel. A ver qué tal va. Güey, qué bestia, eh. Y luego lo malo que tengo que recargar las botellitas. Órale, perro. Está muy bestia, pa. ¿Qué es esto? Ah, tenía un escudo temporal. Ok, me rosticé yo solo. Soy cabrón. Vale, mumisculonas. Pero gasto mucho, ¿no? Siento que gasto muchísimo, men. A ver. Cincuenta y dos baja. Ah. Cincuenta. Nomás gasté dos, güey. ¿Qué pedo? Ok. Ya me bajó vida ese puerco. Ah, sí, perro. Me está bajando un chiflo de vida ese vato, men. Vale, perro. Ahí está. Me estaba bajando un chiflo de vida. A menos que el fuego me baje vida. A ver. Ay, perro. El vato de allá abajo. Ok, me quedo aquí, pa. A ver si el gato se... Irá pa traigo como dos flechas clavadas en el fundillo. Necesito curarme. Aquí la jugué muy mal, eh. Aquí la jugué muy mal, men. Me perdió un montón de vida, güey. Yo perdí cuatro de vida. Y luego encontrar pociones de curación tampoco es como que sea tan fácil, güey. A ver si me reinician la vida. A mí no. Cuando el escudo se destruya, usa una cobertura. Ah. ¿Eso qué es para un anuncio? Ah, no, no. Está más bien, está más. No me subieron la vida, güey. Dime que esto es... ¿Pociones? Poción de vida grande. Mucha gracia. Je, je, je. Dios está de mi lado, perro. Pero, a ver. Necesito... Es que pedo, pero yo no usé el arma, men. Ok, se está rostizando ese güey. ¿Está bien? Ok, tengo que dejar de no atacarme. Me están funando por irme a cubrir. Esquivo, esquivo. Yo rompo lo huevo. Esquivo. El rostizo, gente. Perfecto. Ok, ¿por qué disparé hacia abajo? Me enseñé. ¿No hay nadie? No lo entendería yo. Ok, ahí está. El coloctel es muy bueno. Tengo escudo, viejo. Y lo voy a usar para ir a ver un cofrecito. Está ofendido. Aquí hay pociones. Perfecto, perfecto. Si es necesario, ahí volvemos, men. Aquí hay como que un signo de sepsomen. Me interesa. ¿Y este qué, men? Mercader de armaduras. Es que no tengo que montarme. Entonces, no, gracias. No quiero armadura. Algún día. ¿Dijo armadura o montura? Era montura, ¿verdad? Sí, voy a seguir usando mi coctel. ¡Vale, perro! Ok, ok. ¿Dónde estoy, güey? No veo nada. Soy un pirómano del amor. Ahí está, ahí está. Quemaré todo donde amé. Me vale burger a mí la vida, güey. Perfecto. Y otra por allá. Perfecto. Y otra por acá. Y otra por allá. Y te esquivo, mierder. Y no te esquivo nada. Me voy a cubrir mejor. Tranquilo. Deja que me cubra mi... Ahí está, men. No, este es el pendejo. Perfecto. Güey, es bien raro atinar con esto, ¿eh? ¿Vale, perro? Ahí está. ¿Dónde está el co... Men, a ver, siento que gasto mucho. Ni ve cuánto gasté, güey. ¿26? Cuando tengo las tres botellas y disparo... Gasta seis, güey. ¿Será mucho? La neta no sé. A ver, vamos hacia abajo, men. Vamos hacia abajo. Pero el pendeje se pone a gastar, ¿no? A lo menso. Güey. ¡Vale, perro! ¡Vale, señora tortuga! Duérmase usted también. Váyase la burla. Men, el vato de abajo me está... No tengo escudo, pa. No tengo escudo. Me voy a quedar aquí esquinadito, pa. En lo que pasa a la vida. ¡Vale, perro! Esquivado. Esquivado, mierda. Tú también. Quemao. Quemao por perro. Estúpido. Ok. Tengo todo, pa. Tengo todo. Perfecto. Vamos a la carga. Vale, viejo sapo. Ahí está, ahí está. Rostizado también el viejo sapo. Mira. No manches, hay un... No me dio por su colisión, güey. Me voy a fundar el veracruzano gigante. Taca, 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 taca. ¿Cómo hablar con la gente de veracruzano? ¿Cómo tratar a la gente de veracruzano tan amables? Decía. Una vez vi un video de un hipopótamo metiéndose a una tienda, güey. Estaba bien chingón, güey. Eso estaba muy chingón, güey. Yo quisiera vivir... Aunque sé que esas cosas son, este, bien letales. ¿O era una morsa? No me acuerdo. Pues esas cosas son muy letales. Pero imagínate un hipopótamo entrando a una tienda, güey. Estaría bien joya. A ver, selecciona un potenciador. Aumenta tu armadura máxima, bla, bla, bla. Aumenta la velocidad de las balas de los monstruos e incrementa el área de colección. Se está muy bueno. Inmune al alcalde, no sé el efecto. Voy a usar este, men. Si sus ataques son más lentos, para los puedo esquivar mejor. Porque pues yo soy lentito, ¿no? Creo que estoy agarrando muy buenos poderes, eh. Al chile. Ya luego vemos. Pero no le atiné al botón, güey. ¿Qué pedo?